A esta hora vamos a escuchar lo que tiene que decir el canciller, ministro de Relaciones Exteriores sobre este tema. Buenas tardes, hoy 28 de julio, día de celebración del cumpleaños del comandante Chávez. Tenemos que hacer un paréntesis, el presidente Maduro nos ha instruido a hacer un paréntesis para hacer una importante denuncia ante el mundo, ante la comunidad internacional. Voy a permitir retirarme la mascarilla, dadas las condiciones correctas en el ambiente donde me encuentro. Y bueno, tenemos que denunciar ante la comunidad internacional y ante el mundo los actos vandálicos que sufriera nuestra sede consular en Bogotá el pasado fin de semana. No es algo que puede ocurrir en un día, de hecho. Solo que el día de ayer, lunes 27, fue hecho público, fue denunciado por compañeros y compañeras venezolanos y venezolanas que viven en Bogotá y que tuvieron que acercarse a su sede consular y denunciar como ha sido destruida, desmantelada. El Estado colombiano viola las disposiciones, las normas de esta convención que tengo aquí, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de manera flagrante. Una vez más, se agrede a Venezuela por acción u omisión. En este caso, como vamos a ver en un video que voy a pedir a continuación, el destrozo ha sido total, ha sido un saqueo. Yo quiero que compartamos este video y que mantengamos incluso el audio original de los compatriotas que hicieron la denuncia. El día de ayer, lunes 27 de julio, estamos grabando lo que era la sede de la sección consular de Venezuela en Bogotá. Ha sido vandalizada, saqueada. Ante la indiferencia de las autoridades colombianas, no sabemos si alguien del gobierno en Venezuela, en Caracas, de la administración Maduro, tiene esta información. Rompieron los vidrios, las oficinas fueron totalmente vandalizadas. Las paredes están grafiteadas, como pueden ver. La indignación da dolor de patria. Miren, miren cómo rompieron las rejas. Queremos hacer esta denuncia pública. Un pronunciamiento. Que ocurra un pronunciamiento del gobierno en Caracas. O... No sabemos qué dirá el señor Guaidó, que supuestamente es el gobierno reconocido por el señor Iván Duque, aquí en Bogotá. Ocurrió un saque. La Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que el gobierno de Colombia debería en principio garantizar la integridad de la sede del consulado. Se dice que habían obras de arte valiosas, documentación de venezolanos, de interés de la República. Todo ha sido saqueado. Bueno, ya estábamos viendo estas imágenes tristes que de verdad constituyen una irresponsabilidad absoluta de parte del Estado colombiano. Yo me voy a permitir leer el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Número uno. Los locales de las misiones son inviolables. Los agentes del Estado receptor, en este caso Colombia, no podrán penetrar en ello sin consentimiento del jefe de la misión. Dos, el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Tres, los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo, etcétera. Fíjense ustedes, no sólo fue que hubo una incursión violenta, vandalizaron todo, rompieron hasta las ventanas, los vidrios, se robaron material valioso de los archivos de los venezolanos y las venezolanas que residen en Colombia. De verdad que es una situación muy lamentable y si nos vamos al artículo 45 de esta convención, podremos ver incluso la responsabilidad que en caso extremo tiene el Estado receptor. En caso de ruptura de relaciones diplomáticas entre dos Estados o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal, recordemos que Venezuela y Colombia rompen relaciones el 23 de febrero del año 2019 luego de que desde territorio colombiano se tratara de invadir territorio venezolano en otra de las agresiones contra nuestro país. Desde ese día en adelante no tenemos relaciones diplomáticas, políticas, consulares, pero sin embargo hay una convención que protege estas sedes diplomáticas. Dice el artículo 45, el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger aún en caso de conflicto armado los locales de la misión así como sus bienes y archivos. El Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión así como sus bienes y archivos a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor. El Estado acreditante Venezuela en este caso podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un Estado aceptable por el Estado receptor. Bueno, no estamos en conflicto armado ni queremos estarlo. Más grave aún porque Colombia tendría en situación de paz que proteger aún con más dedicación las sedes diplomáticas. Y sobre la segunda parte del artículo nosotros le propusimos en su momento a las autoridades colombianas un tercer Estado para responsabilizarse por los bienes los archivos e incluso los intereses y los trámites de los venezolanos en Colombia y se negó el gobierno de Iván Duque tan solo a hablarlo porque según ellos no existe gobierno bolivariano en Venezuela no reconocen la legitimidad de nuestra constitución y la voluntad popular de Venezuela. Entonces se negaron también a cumplir con este artículo de la convención. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Le pedimos al Estado colombiano que investigue. Supimos que ayer la policía se dignó la policía diplomática a ir hasta la sede del consulado y tomar registro y abrir una investigación. Ojalá que la investigación dé con los responsables por acción y que los responsables por omisión es decir el Estado colombiano responda por sus obligaciones internacionales y de alguna manera indemnice al Estado venezolano por permitir semejantes actos de vandalismo. Yo quiero ahora pedir un video tomado esta mañana hoy 28 este es el Estado del Consulado de Colombia aquí en Chacaíto en Caracas y el video lo toman los custodios de la policía diplomática ese es el Consulado de Colombia esta mañana 28 de julio en perfecto Estado nosotros lo cuidamos lo protegemos porque es nuestra obligación internacional y también hay imágenes de en esta torre está la Embajada de la República de Colombia lo que era la Embajada pues la sede diplomática que según el artículo 45 y 22 de la Convención de Viena el Estado venezolano está obligado a proteger y así lo está haciendo y estamos dando fe y prueba de ello fíjense ustedes la diferencia nosotros le demandamos al gobierno de Colombia que aumente la seguridad en lo que era la sede de nuestra Embajada y en la residencia que ha recibido ya la residencia sobre todo amenazas de incursión y de ataque de vándalos supuestamente porque queda la duda y es una duda razonable ante los ataques permanentes continuos sistemáticos de Colombia contra Venezuela es una duda razonable pensar que más que omisión aquí hubo acción y complicidad que la investigación determine lo que haya de investigar pero no podemos dejar de decir lo que sentimos Venezuela se reserva cualquier medida en el orden del criterio de reciprocidad pero siempre será una medida en el marco de la legalidad y en el marco de la civilidad y no este salvajismo que hemos visto en nuestra sede consular en Colombia lamentamos tener que interrumpir el día de hoy de celebración para la patria venezolana pero es necesario hacerlo presidente Nicolás Maduro nos ha instruido elevar esta denuncia ante el secretario general de las Naciones Unidas como en su momento hicimos la denuncia de la violación y la toma de nuestras instalaciones diplomáticas en Washington en Estados Unidos que incluso llevó a un juicio a unos compañeros de movimientos sociales que quisieron cuidar invitados por el gobierno de Venezuela siguen las agresiones contra Venezuela de Estados Unidos de Colombia de otros países subordinados a los Estados Unidos y nosotros vamos a defender la integridad de nuestra patria y vamos a exigir que se cumplan con las convenciones internacionales esta era la información que queríamos compartir con el país y esperamos que haya respuesta seria rigurosa de las autoridades de la República de Colombia muchas gracias muchas gracias de la República de la República Gracias.